¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Yo... Sofía Rivera Torres. Verónica Toussaint. Sí, pues, preséntanos, pelado, de veras. ¿Qué te pasa? Es que ya como nos extrañamos tanto el fin de semana, fue mucho entusiasmo, pero los quiero felicitar a ustedes. Y a todos ustedes, porque hoy es Día de Reyes. Claro, felicidades, pues, a Doña Chabelita, a Doña Leticia, a Felipe. A Carlos V. Ajá. Al Rey David. Claro. Al Rey de Corazones. Sí. A Luisito Rey. Sí, claro. A Palazuelos, mi rey. Ajá. A Rey Libarba. Al Rey de Copas. Sí. Al Rey de Chocolate. Yo quiero mandar también un saludo a los Reyes Iztacalco y a los Reyes La Paz. Bien. Ajá. A José José. No. Ese no. Ah, no, ese era príncipe. Sí, todavía no. Tan bien que íbamos, pero bueno. Es Día de Reyes. Magos. Así que si usted se portó bien y dejó sus zapatos bajo el árbol, pero probablemente está disfrutando de lo que le trajeron los Reyes en este momento. A mí me trajeron pura... Pura diversión. Aquí en el que importa. No, yo estoy muy enojada porque pues a mí no me trajeron nada, la verdad. No te trajeron nada. ¿Saben qué? No me dieron y no me trajeron nada. Sí, nada. Pues tal vez fue porque te portaste igual de mal que esta niña que no respeta ni a su paquidérmica madre. Y yo siento que Baltasar ahora no trae juguetes para los niños. ¿Por qué tú? Porque nos trajimos el elefante. Escuela tan manchada. Mira, niña, tu madre no parece elefante. No. Si acaso, tal vez manatío o rinoceronte, dóblese mi remolque, cajuela de Volkswagen, pero no parece elefante. No, un ratombrado. De hecho, la trompa que se ve ahí no es del elefante. Es Baltasar. Oigan, esa mujer tiene la voz más grave que yo he escuchado en mi vida. No, hombre. Grave su colesterol y los... Y los heridos. La voz, ¿qué? Sí puede ser. Le cagan carrilla por una razón. ¿Por qué? Porque la señora se comió a su hermanita. ¡Qué mala onda! Que estaba embarazada. ¡No! De triates. ¡No! Y en el dieciochavo mes. ¡No! ¡Mala onda! Oigan, a ver, pero ¿y el camello? A ese está gobernando Morelos. Más o menos, más o menos, pero me odiame más. ¿Y el caballo? Había otro, ¿no? Ah, el caballo, no, hombre, lo tenemos en el corazón. ¿Qué películas más bonitas? Papito querido, mira, ahí está. Cuántas películas feficheras inolvidables. Sí, claro. Ya no hacen películas como esas de antario. Yo ya no los invito a las fiestas, porque siempre llegan estos güeyes con los mismos regalos. ¡Oro, incieso y mirra! ¿Quién quiere eso? Que traigan caguamas, tachos y perico. ¡Caguamas, tachos y perico! Dime la neta, ¿alguien sabe qué es la mirra? No. No, no, nadie sabe. ¿Alguien sabe qué es la mirra? ¿Qué es la mirra, compañeros? No, mira, no sé, pero si no se forma, pues ya ni para qué yo saber, ¿no? Exacto. Oigan, yo siempre me confundo. ¿Cuál es el negro? Ah, es... Tú, tú dile. ¿El que trabajen hoy? Sí. El que trabajen hoy, ¿no? Oigan, ¿y la mamá que le guardó rencor para siempre o qué? Sí, es que los elefantes tienen muy buena memoria. ¡Ay! ¡Nunca lo va a perdonar!